Siempre tú, siempre tú te quieres ir Que me vas a abandonar, no te voy a detener, no te voy a detener Por mí te puedes marchar si te quieres ir, vete 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 Tal vez tú piensas que soy como el zorro negro Su mujer se quería ir y él dijo tú no te vas Yo soy todo lo contrario, yo te voy a abrir la puerta Por si te quieres marchar, si te quieres ir, vete Si te quieres, sírvete Si te quieres, sírvete Si te quieres, sírvete Si te quieres, sírvete Ahí está, Oljo Mira ella que se vaya Con la guitarra tuya Si te quieres, sírvete Cansado estoy De escuchar todos los días Una misma melodía Que te vas y que te vas Yo te voy a abrir la puerta Yo te voy a abrir la puerta Si te quieres, sírvete 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 Si te quieres sírvete Gracias por ver el video